... Una vez más vamos a continuar con esta misión que nos hemos encomendado de examinar los distintos padecimientos, las distintas enfermedades con relación a los distintos órganos para ver las posibilidades de conocimiento acerca del padecimiento y su posible solución. Vamos a comenzar esta nueva temporada con un órgano único y vital que es el corazón. Vamos a hablar de esas afecciones que afectan a este órgano único y vital y vamos a hablar con un gran conocedor de las determinadas enfermedades o padecimientos que le afectan. Vamos a hablar con don Ramón, con el doctor, don Ramón Barciela Vilas. Es un especialista en cardiología del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo y es asimismo médico del Centro Médico Nuestra Señora del Rosario de Toledo. Con él vamos a hablar en esta ocasión de un determinado tema, es los infartos de miocardio. Vamos a empezar, como siempre, con esas noticias médicas que creo que son importantes para conocer los padecimientos y sus posibilidades de tratamiento. Empezamos. El ejercicio físico podría reducir el riesgo de 13 tipos de cáncer, incluso algunas de las formas más letales. La actividad moderada y vigorosa incluye caminar a paso vivo, trotar y nadar. Hacer ejercicio un par de horas a la semana parece reducir el riesgo de cáncer de mama, de colon y pulmón. Todo esto según una observación realizada sobre 1.400 millones de adultos. El riesgo de cáncer parece ser que declina a medida que se aumentan las horas de actividad física. A más actividad, más beneficio. Este estudio terminó vinculándose con la reducción de 13 tipos de cáncer. Las directrices sobre la actividad física son 150 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana o bien 75 minutos de vigorosa. La actividad física reduce los niveles de hormonas como estrógenos que se han vinculado con distintos tipos de tumoraciones y ayuda a controlar el nivel de insulina y del factor crecimiento insolítico, ayudando, dicho ejercicio, a la desaparición de procesos inflamatorios en los que las células sufrirían menos estrés oxidativo, reparando el posible daño del ADN que produce el cáncer en los muy agresivos como los de hígado, estómago o riñones. Encuentran una superbacteria inmune al antibiótico más potente. Una mujer en Estados Unidos de unos 49 años de edad se ha convertido en la primera persona portadora de una bacteria resistente a la colistrina, antibiótico de último recurso utilizado para las peores infecciones. La paciente sufría un cuadro clínico de infección de orina causado por una versión de la E. coli, con una mutación del gen MCR1 que le hacía inmune al fármaco, encontrada por primera vez en cerdos en China y desde entonces ha aparecido en todo el mundo. Enfrentadas a la presión de los antibióticos, las bacterias cambian para sobrevivir, mecanismo de resistencia que se puede transmitir fácilmente de unas bacterias a otras con relativa facilidad, haciendo que desarrollen resistencias antibióticos. No obstante, hay que matizar que aunque este tipo de patógenos son preocupantes, no son catastróficos. La colistrina es uno solo de los antibióticos que rara vez se emplean, lo que nos hace llamar la atención sobre la necesidad de utilizar los antibióticos de modo más racional. Múltiples son los órganos que forman el cuerpo humano y, asimismo, también múltiples son las enfermedades que podemos padecer con relación al órgano. Pero si existe uno con vital trascendencia, ese es el órgano vital por excelencia, que es el corazón. Hoy vamos a hablar de una determinada enfermedad que afecta a este órgano muy conocida, muy reconocida, y son esos llamados infartos de miocardio. Hoy vamos a hablar de este padecimiento, lo que denominamos los médicos cardiopatía isquémica, con un gran profesional y conocedor del tema. Hoy tengo la suerte de estar acompañado de don Ramón Barciela Vilas, que es un especialista en cardiología del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud y de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Toledo. Con él vamos a hablar de este tema tan interesante para que nos diga cómo podemos prevenir estos padecimientos o qué síntomas nos pueden hacer sospechar que lo padecemos. Don Ramón, ¿me permite usted que lo tutee? Sí, claro. Pues muchas gracias. Nada. Te agradezco mucho que me des permiso, porque así es más fácil la comunicación contigo. Aunque nos uno a una amistad, ya hay mucho tiempo, como para decir ahora que tenemos que pedir disculpas en algún momento por faltas. En el concepto de cardiología en concreto, ¿qué es lo que denominamos cardiopatía isquémica? Bueno, cardiopatía isquémica son aquellas enfermedades del corazón que se caracterizan porque existe un déficit de aporte de sangre al miocardio que necesita este músculo para mantener la función contractil y sus necesidades metabólicas. Necesita que llegue un determinado flujo de sangre a través de las arterias coronarias, y si existe un déficit porque existe una estenosis, una obstrucción, pues entonces estamos ante una enfermedad que es la cardiopatía isquémica que tiene varias modalidades. En concreto, ¿qué diferencia tenemos? Porque todo el mundo confunde el concepto de infarto con angina. Realmente no se conoce muy bien en qué consiste una angina. ¿Cuáles son las diferencias entre el infarto y la angina? ¿Y qué tipo de angina hay, Ramón? Bueno, en realidad entran dentro de la cardiopatía isquémica y es la misma enfermedad, pero para entendernos en diferente grado, en diferente modo de presentación. La angina es el dolor torácico que se produce por una falta de aporte sanguíneo en un determinado momento. Es decir, la angina de esfuerzo, por ejemplo, es una angina que se reproduce siempre de unas características parecidas, con el mismo nivel de demanda. Por ejemplo, si una persona camina 100 metros o 200 y le aparece ese dolor, esa presión, quiere decir que ese corazón está exigiendo una demanda de oxígeno que no es capaz de aportarles sus coronarias, bien porque tengan una estrechez o algún motivo diferente. El caso, entonces, aparece dolor y aparece esa angina. Pero siempre se reproduce en la angina de esfuerzo en unas características y con un nivel de esfuerzo similar. Y el paciente la puede controlar deteniéndose o parándose. Entonces, disminuye la demanda y se suele aliviar el dolor. ¿Y qué diferencia existe entre las estables y las inestables? Bueno, la angina inestable es la misma enfermedad, pero digamos que es con mínimo esfuerzo o incluso que aparece en reposo. Eso sería una angina inestable. O bien una angina estable previa, que siempre se presentaba de las mismas características, pero por diversos factores se inestabiliza. Aumenta la frecuencia de presentación, aumenta la frecuencia de presentación con menor nivel de esfuerzo o incluso puede aparecer en reposo. Entonces, eso es lo que es una demanda de la falta del oxígeno realmente al miocardio para que tenga su capacidad vital de subsistencia. Una angina inestable tiene una actitud distinta de una angina estable a la hora de afrontarla. Una angina inestable es un cuadro, aunque es el mismo proceso, pero es un cuadro, digamos, más grave. Es decir, la actitud es diferente. Y el infarto de miocardio es la misma enfermedad de falta de oxígeno, pero hay una interrupción muy brusca, muy significativa, y en el infarto de miocardio lo que existe es muerte celular. Es decir, existe necrosis del miocardio. El aporte de sangre no es suficiente, la célula no soporta este déficit de aporte porque es muy intenso o es muy prolongado y entonces se produce la muerte celular. Entonces, la diferencia entre angina inestable e infarto es que en la angina, digamos, no hay muerte celular, no hay muerte, y en el infarto sí existe muerte celular. Por ejemplo, sí podemos considerar como que la angina avisa previa de que puede llegar al infarto, que sería el final en concreto. Bueno, esa sí, cualquiera de ellas puede llegar al infarto, porque una angina estable se puede inestabilizar, como he dicho antes, y puede la inestable, si es prolongada, es decir, puede producir necrosis, aunque sea mínima, aunque sea una pequeña necrosis, ya entraría dentro del concepto de infarto de miocardio. ¿Cuáles son los síntomas? Porque ante un padecimiento de estas características existe un batiburrillo, por decir así, de síntomas que todo el mundo conoce, o por lo menos ha oído decir el dolor del brazo, la opresión, el dolor del cuello, el vóvito. ¿Cuáles son los síntomas principales que nos hacen pensar que podemos estar ante la aparición de un infarto de miocardio? Bueno, el infarto y la angina inestable, y la angina estable, el síntoma principal y más frecuente es el dolor. Así se llama, se llama angina, precisamente por el dolor que produce, ¿no? Es un dolor que suele ser habitualmente centro-torácico, en la zona external, retro-external, que se irradia al cuello, a los brazos, al brazo izquierdo generalmente, pero también puede ser al derecho. Otra vez es esta centro-external, si no hay radiado, se irradia a espalda, interescapular. Suele producir sensación de ahogo, sensación de falta de aire, y puede acompañarse de síntomas que llamamos vegetativos, ¿no? Sudoración profusa, cierto grado de frialdad, náuseas, vómitos... Sudoros ríos. Sí, pero eso son los síntomas característicos, ¿no? El infarto suele aparecer de forma brusca, hay una oclusión de una arteria, y entonces el dolor suele ser intenso, y no suele responder fácilmente a una cafinitrina, o la nitroglicerina sulingual. ¿Por qué? Porque la arteria generalmente se obstruye, y entonces, aunque se admiste nitroglicerina sulingual, no resuelve el problema. Lo único que resolvería el problema sería desostruir la arteria, ¿no? Que es lo que se suele hacer, pero de eso hablaremos más tarde. Y en la angina, la angina, bueno, pues suele responder a la nitroglicerina sulingual, a la una o dos, ¿no? A la cafinitrina, que la conoce todo el mundo. A la cafinitrina, sí, que es lo que habitualmente conoce todo el mundo, como cafinitrina, ¿no? Eso suele responder a eso, ¿no? Entonces, eso son los síntomas más frecuentes, los más habituales, ¿no? Es un dolor que no se suele modificar con la respiración, que puede producir sensación de ovo, pero también hay equivalentes anginosos, no siempre se manifiesta como dolor, ¿eh? Es decir, sino que en una población, en los diabéticos, en personas mayores, de edad avanzada ya, ¿no? O que tienen algún tipo de patología neurológica, ¿eh? Enfermos renales, también. Entonces, no siempre se manifiesta con dolor. Puede manifestarse como el paciente se empieza a fatigar más. Yo ahora, hasta ahora... Tiene dificultad respiratoria en determinados movimientos y a tomar determinados. Y empieza, que es cuando, ahora, cuando camina, que se fatiga, que se ahoga mucho, y resulta que, bueno, bueno, puede ser, debido a muchas causas, ¿no? Pueden ser causas respiratorias, valvulares, en fin, de otro tipo de enfermedades. Pero una de las causas que hay que descartar es que pueda tener una cardiopatía isquémica, claro. Claro, siempre se ha dicho que el dolor del infarto, que si es una apuñalada, que si es como si sintieses que algo que te impide coger aire y que... Como una apuñalada, vamos, la definición siempre se ha dado así. Pero realmente está diciendo que existe otro tipo de afectaciones en las cuales esa sensación de dolor es subclínico porque existe otro tipo de padecimientos como causa secundaria a producir luego el infarto. Por eso esto es interesante tenerlo en cuenta para tener control de las determinadas enfermedades que pueden desarrollar en esta, lógicamente. ¿Sólo se manifiesta dolor, como hemos dicho, o hay otros síntomas, además de lo que has dicho del sudor frío? ¿Hay alguno que tenga una característica especial para hacer, para ser la primera sospecha por parte del paciente? Bueno, la cardiopatía isquémica se puede manifestar de una forma muy dramática que es la muerte súbida, es decir, que eso es así, también en forma de síncope, ¿no? Pérdida de desvanecimiento, claro, eso también es una forma. Pero, sobre todo, yo creo que se manifiesta, fuera del dolor, hay que pensar en la disnea, ¿no? En la falta de aire, de ahogo, ¿no? En la respiración. En la respiración. En la dificultad para hacer un ejercicio que se podía hacer y ahora no se puede. Eso sería, digamos, la manifestación más importante. Has dicho que había determinadas causas, como causa, como etiología de la enfermedad. ¿Cuáles son las más frecuentes, de tu punto de vista? Bueno, la causa del infarto, la más frecuente, es la patología aterosclerótica. La placa de ateroma, es decir, aterosclerótica es una enfermedad... Problemas del colesterol con la dureza arterial. Claro, la aterosclerótica se va desarrollando a lo largo de la vida, desde la juventud, ¿no? Se lesiona el endotelio, se va infiltrando la pared de la arteria por colesterol, macrófagos, en fin, y va formándose una placa de ateroma que suele tener una evolución muy lenta a lo largo de los años y cuando llegamos a la quinta, sexta o séptima década de la vida, pues esa estrechez puede ser significativa, ¿no? En este proceso se acelera en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Aquellos hipertensos, diabéticos, colesterol elevado... Y hábitos nocivos. Hábitos nocivos, tóxicos, como puede ser el tabaco, consumo de drogas, como la coca, en fin, todo esto puede acelerar que una placa, estas placas que se van formando, produzcan esta cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, a medida que se va obstruyendo, cuando las placas empiezan a ser significativas, placas con estrecheces del 70% más, aparecen los síntomas. Aparece el dolor y aparece la fatiga, el agogo, y aparece esta sintomatología que hemos comentado previamente, ¿no? Eso puede aparecer. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que disponemos para poder hacer un diagnóstico exacto? Digo, para tomar una actitud terapéutica correcta. ¿Qué pruebas se pueden hacer para determinar que existe este padecimiento? Bueno, si el paciente tiene un dolor brusco e intenso, ¿no?, y se sospecha un infarto, lo primero que hay que hacer es, bueno, deba acudir a un centro hospitalario. En caso de sospecha de un cuadro coronario agudo que se presenta en reposo, el paciente debe intentar que le lleven al hospital, más que ir él por sus medios que le lleven, porque el tiempo es muy importante. En las primeras horas se pueden producir algunas complicaciones mecánicas, hemodinámicas o complicaciones arrítmicas, ¿no?, y el paciente por sus propios medios puede no llegar. Entonces, lo conveniente es que busque a alguien que realmente le lleve al hospital. Una vez en un hospital, lo primero que hay que hacer es un electro, un electrocardiograma. Entonces, en electrocardiograma, si tiene un infarto agudo o se está infartando, suele tener unas características ese electro. Se trastorna la repolarización, se eleva lo que llamamos ST, ¿no?, y hablamos de un síndrome coronario agudo con elevación de ST que se está infartando y es un infarto, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque probablemente se ha tapado una arteria. Él tenía previamente lesiones y que a lo mejor no eran muy importantes, la placa se fisura y entonces se trombosa. Es decir, ese es un mecanismo típico de la coagulación. Es decir, nosotros estamos viviendo, tenemos la sangre, circula por las arterias y no nos morimos trombosados, es decir, no se nos coagula. Esa es una circunstancia por el tipo de flujo, claro, que sea laminar o que sea turbulento. Si nos cortamos, se pone en marcha la coagulación. Y si yo tengo una placa en una coronaria, aunque no sea muy severa, pero es una placa blanda con mucho contenido de colesterol y se fisura por problemas de flujo u otros problemas inflamatorios, se fisura, se pone en marcha el mecanismo de coagulación. Se ocruye la arteria, se tapa y entonces, bueno, ¿qué prueba hacemos? Un electro porque da las características. Entonces, bueno, luego eso sería la prueba diagnóstica en el infarto primera. Luego la actitud terapéutica sería llevarlo hemodinámico e intentar abrir esa arteria. Si el cuadro, si va al hospital porque tiene, o a un cardiólogo porque tiene un dolor que, bueno, que duró 15 minutos, se le ha pasado, fue prolongado, le cedió con la segunda cafinicilina, podemos estar ante una angina inestable, ¿no? También hay que hacer un electrocardiograma. ¿Qué puede ocurrir en el electrocardiograma? Que el electrocardiograma no sea normal. Entonces ya tenemos claro que estamos ante una cardiopatía isquémica. Pero el electro puede ser normal. Es decir, puede tener una angina incluso inestable y tener un electro normal, ¿no? Entonces, bueno, el cuadro clínico puede ser muy típico, podemos tener una alta probabilidad y una alta sospecha de que estamos ante una cardiopatía isquémica, pero debemos descartar también otras causas, que no tenga una disección aórtica, que no sea una epigastralgia, o enfisema, en fin, otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces este es el típico enfermo que se repite en los electros, se lo observa, se lo valora y se hace una analítica. La analítica va enfocada a determinar los marcadores de daño miocárdico. Todos los pacientes que han tenido la experiencia desagradable de tener que ir a urgencias por un dolor torácico saben que le hacen un análisis y que a las seis horas se lo vuelven a repetir. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque el electro es anodino, no nos dice nada, existe una sospecha de angina, y los marcadores estos son proteínas, enzimas, que están en el interior de la célula y cuando existe necrosis se liberan al terreno de circulatorio, entonces se determinan en sangre, lo que pasa es que no se elevan hasta las tres horas, y ya están realmente elevados a las seis horas. Entonces hacen una primera determinación y pueden ser normales, lo cual no excluye, y hace otra a las seis horas y pueden ser normales o elevados. Eso que llaman la CPK. Sí, bueno, eso sería, sí, la CPK o troponina, que son las dos que se determinan en este momento con más frecuencia. Entonces, si son normales y es una angina, estamos ante el concepto de angina inestable, no ante un infarto, lo que hemos dicho antes. Es un dolor típico coronario que no ha provocado necrosis celular. Que no tiene infarto. Exacto, porque las enzimas son normales. Pero si tenemos una troponina ligeramente elevada, bueno, aunque el electro sea anodino y no sea tan aparatoso como el primer caso que hemos comentado, sí estamos ya ante un infarto. Si la troponina es pequeñita, pues no es muy alta, pues sería una necrosis pequeña, pero sería una necrosis, sería un infarto. Chiquitito, pero sería un infarto. ¿Qué tipo de tratamientos podemos realizar? Bueno, pues en el infarto agudo miocardio, el tratamiento de lesión es la revascularización, dar flujo a esa arteria. Entonces, si el paciente está en un medio hospitalario o un área hospitalaria que dispone de hemodinámica y dispone de un programa de ACTP primaria, de angioplastia primaria, pues lo lógico es que el paciente, cuanto antes mejor, aquí el tiempo es fundamental, vaya a la sala de hemodinámica, se hace un cateterismo y se ve qué pasa con su árbol coronario. A ver, cómo se puede arreglar la circulación. Claro, y si se encuentra una arteria obstruida, que es la responsable del infarto, pues entonces lo lógico es desostruir esa arteria. ¿Y cómo se desostruye? Pues dilatándola con un balón e implantando un estén, o bien extrayendo el trombo, o los tres procedimientos que también se hacen, ¿no? Entonces, eso sería el tratamiento de elección. Si el paciente no está en un área hospitalaria que disponga de hemodinámica, o el retraso hemodinámica va a ser demasiado prolongado, es decir, muy tarde, pues entonces una opción de revascularización es el tratamiento trombolítico. Es decir, en este país se ha hecho y se sigue haciendo fibrinolisis. Se pone un fibrinolítico y lo que hace la fibrinolisis es destruir el coagulo. Claro, que el éxito de la fibrinolisis suele ser de un 50%. Que no es lo mismo que el otro, pero también es eficaz. Es eficaz, efectivamente. Bueno, Ramón, el tiempo pasa rápido. Yo siempre lo he dicho esto de cuando dos médicos empiezan a hablar, no encuentran límites, y yo cuando estoy aprendiendo, sobre todo, me gusta mucho escuchar. Si te parece, vienes de nuevo al programa para hablar de otro tema muy interesante que tenemos en cartera, que es ese de las valvulopatías. Esas válvulas que son las que dirigen la circulación sanguínea y que hay una serie de cuadros patológicos. Si te parece, nos vemos de nuevo y hacemos un inciso sobre estos padecimientos. Bien, bien. Bueno, un poco corto el programa, pero bueno, bien. Siempre te digo que se nos queda siempre algo en el tintero. Hay muchísimas cosas para empezar y más cuando se habla de salud. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.